Hola, hola, raza que nos está viendo en vivo y a todo color desde aquí, desde Palos Verdes, Guasave Sinaloa, miren, donde me encuentro, en mi bella, en mi bella plazuela de Palos Verdes, Guasave Sinaloa, miren, aquí con las bellas letras y con, pues también, voy a decir, con el arbolito navireño, jajaja, ¿qué opinas, Fifi? Mi catedral, ya llegaron los regalos, yo creo que ya se adelantó Santa Claus, aquí están los regalos para nosotros, guachese nomás, guachese nomás, qué chulada, mis respetos para aquellas personas que hicieron este arreglo, lo que es el arbolito y todo, lo que es el alumbrado que tenemos aquí, miren, guachese, es Palos Verdes, ¿cómo la ves, Fifi? Pues les deseamos una feliz navidad, así es, este 24, que toda la gente tenga su cenita, su familia en su mesa, es muy importante, eso es lo que les deseamos nosotros, y pues ojalá y estén reunidos en sus casas. Que estén reunidos, que la estén pasando bien, si se van a comer un pescadito frito, una carne asada, provechito para todos, o una sopa, unos frijolitos, lo que sea. Los que se lleven a la boca, que sea buen provecho para ustedes, y que se la pasen del último guau, es mis mejores deseos para todos los seguidores, y los que no, pues también, saludazo para todos. Desde aquí, desde Palos Verdes, Guasar, Sinaloa, miren, vamos a pasarnos un poquito para acá, para, 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 para este lado, Fifi. Aquí, guachate nomás, el alborito giratorio. Aquí es donde se hace, se hace la fiestona de la Virgen. ¿Cómo se llama la Virgen? Santa Dudijes. Santa Dudijes. ¿Eh? Esta es la iglesia. Miren, la iglesia, ¿eh? Está muy bonito. Es el 15 y 16 de octubre. Octubre, miren, qué belleza, miren, la iglesia, el lugar, ¿eh? Mi bello rancho pa' los verdes wassabe, ¿eh? ¿Miren? Cuando nos casemos la Fifi y yo, ¿eh? ¿Acepta casarte conmigo, Fifi? Sí, acepto. ¿Me ama? Sí, por eso te he aguantado muchos años. Y yo también, un bechito. ¡Ay, te cuajaste! Hay que, hay que reconciliarse las parejas. Sí, sí, así es. 24 de diciembre, miren. Del 2023 todavía. Del 2023, así es. Esperemos y lleguemos al 2024. Sí, qué chulada, qué chulada. Díganme, lo que es mi bello rancho pa' los verdes wassabe, Sinaloa. Lo que más, lo que sí me tiene muy sorprendido, la neta, lo voy a comentar. El arbolito. Giratorio. ¿Cómo está el arbolito? Miren, guache, se nos va dando vueltas. ¿Eh? Es algo que me llamó mucho la atención. Y la neta, yo nunca lo había visto esto. Porque todo el tiempo, los que he visto, están estables, nada más, no se mueven. Y este, miren, es girado, miren ustedes. Qué chulada. La estrella de vengala que está hasta arriba. Pipi, mi amor. Bueno, pues, gente, desde aquí, desde Palos Verdes, wassabe, Sinaloa, nos despedimos. Le deseamos una feliz navidad. Y una feliz navidad, le deseamos a todos que se la pasen del último guau. Y si aquellos que van a tomar, pues, que tomen y tranquilos en sus casas. Y que la pasen del último guau. Ahí nos vemos. Nos despedimos. Bye, bye. Ánimo, gente. Bye.